A continuación, vamos a realizar un breve repaso de las generalidades de la diabetes, su tratamiento y sus potenciales complicaciones. La diabetes mellitus comprende un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la hiperglucemia, es decir, niveles altos de glucosa en sangre. La regulación de estos niveles de glucosa en el organismo se lleva a cabo mediante la insulina, una hormona generada por el páncreas. Por ello, la hiperglucemia puede estar causada por defectos en la secreción de insulina, en la acción de la propia hormona o en ambas. Afecta a más de 500 millones de personas en todo el mundo y aproximadamente 5 millones de personas en España. Existen diferentes tipos. La más frecuente es la diabetes mellitus tipo 2, que representa más de un 90% de los casos. Se relaciona de forma directa con el sobrepeso o la obesidad, en especial en situaciones de mayor adiposidad abdominal y es más habitual a edades más avanzadas. Se puede prevenir o retrasar mediante hábitos saludables. Por otro lado, está la diabetes mellitus tipo 1, que corresponde a un 5 o 10% de los casos. Es una enfermedad autoinmune que conlleva la destrucción de las células beta del páncreas, lo cual implica un déficit absoluto de insulina. Su inicio es más frecuente en niños, adolescentes y adultos jóvenes, aunque también puede ocurrir a mayor edad. En tercer lugar, está la diabetes gestacional, que afecta a entre un 5 y un 15% de las mujeres gestantes. La gran mayoría se pueden controlar con tratamiento dietético y se resuelven tras el parto. Por último, existe una categoría denominada otros tipos de diabetes, en la que encontramos desde diabetes poco frecuentes de origen genético, secundarias a patologías de páncreas, como la pancreatitis crónica, o secundarias a algunos fármacos, como los corticoides. Habitualmente, la diabetes es asintomática, aunque en determinadas situaciones podemos observar algunos síntomas al inicio de la enfermedad. Cuando la hiperglucemia se mantiene durante un tiempo prolongado o es muy severa, puede ocasionar poliuria, orinar mucha cantidad, polidipsia, tener mucha sed y pérdida de peso involuntaria. Los pacientes con diabetes tipo 1 pueden presentar una complicación aguda denominada cetoacidosis diabética, en la que, además de estos síntomas, pueden aparecer náuseas, vómitos o dolor abdominal. Esta complicación suele darse en el debut de la enfermedad, en casos de baja adherencia al tratamiento o en presencia de infecciones. Se considera una urgencia médica y requiere atención hospitalaria. La complicación aguda más frecuente de la diabetes es la hipoglucemia, es decir, bajos niveles de azúcar, y su causa principal es el tratamiento con insulina. Puede causar sintomatología variable como mareo, palidez, sudoración, temblor o debilidad. En casos extremos puede llegar a producirse una pérdida de conciencia, motivo por el cual es importante que los pacientes sepan detectar esa bajada de glucosa y corregirla precozmente. El diagnóstico de la diabetes es fundamentalmente analítico, ya que se basa en la detección de niveles elevados de glucosa en sangre. Existen cuatro determinaciones que en caso de estar alteradas podrían llevarnos al diagnóstico, glucemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, que es una media del azúcar de los últimos tres meses, sobrecargo oral de glucosa, en la que comprobamos la respuesta a una ingesta considerable de azúcar, o por último, hiperglucemia con síntomas típicos de diabetes. De cara a concretar el tipo de diabetes se tienen en cuenta otros factores clínicos y analíticos, edad, forma de aparición de la enfermedad, reserva pancreática, que refleja la capacidad del páncreas de producir insulina, o autoinmunidad pancreática. Una vez establecido el diagnóstico debemos instaurar el tratamiento más adecuado. Uno de los pilares fundamentales del tratamiento de cualquier tipo de diabetes es un estilo de vida adecuado, consistente en una dieta sana y equilibrada, baja en grasas y azúcares, y ejercicio físico frecuente. Por tanto, el asesoramiento nutricional es una pieza clave en la evolución de los pacientes con diabetes. En cuanto al tratamiento farmacológico, en los últimos años se han desarrollado fármacos antidiabéticos de última generación que aportan beneficios significativos en comparación con otras opciones tradicionales como la insulina. Concretamente, pueden favorecer la pérdida de peso y la prevención de insuficiencia cardíaca o de enfermedad renal crónica, entre otras. Las insulinas, por su parte, han evolucionado en la última década y contamos con insulinas más estables, de mayor duración y con menor riesgo de hipoglucemias. De hecho, pronto se comercializará en España la primera insulina de administración semanal. En diabetes tipo 2, el tratamiento suele iniciarse con antidiabéticos orales o inyectables, dejando la insulina para aquellas situaciones en las que los antidiabéticos estén contraindicados, no se consiga un adecuado control o en aquellas de larga evolución que hayan agotado su reserva pancreática. El tratamiento se decide en base a las características clínicas del paciente, según los diferentes beneficios que pueda aportar cada uno. También existen algunas técnicas quirúrgicas que pueden revertir la diabetes en algunos casos muy seleccionados de pacientes con obesidad, lo que se conoce como cirugía metabólica. En los pacientes con diabetes tipo 1, dado que presentan un déficit total de insulina, el tratamiento debe ser la insulinoterapia desde el diagnóstico. A día de hoy, los antidiabéticos orales no están indicados en diabetes tipo 1. No obstante, ha habido un avance muy significativo en el campo de la tecnología aplicada a estos pacientes, como la monitorización continua de glucosa o las bombas de infusión continua de insulina. Las complicaciones crónicas causadas por la diabetes suelen ir asociadas a otros factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión arterial, colesterol alto, obesidad o tabaquismo. Por tanto, trabajar en la prevención y control de todos estos factores es fundamental en nuestros pacientes con diabetes. Las complicaciones clásicas de la diabetes son la retinopatía diabética, que es la primera causa de ceguera en el mundo, la nefropatía diabética, que es la primera causa de enfermedad renal crónica, la neuropatía diabética, la cardiopatía isquémica, que es la primera causa de muerte en los pacientes con diabetes, el ictus isquémico y la enfermedad arterial periférica, siendo la diabetes la primera causa de amputación no traumática. También podemos incluir en esta clasificación la miocardiopatía diabética, que induce insuficiencia cardíaca. El objetivo principal del tratamiento de la diabetes es prevenir estos eventos vasculares y que la enfermedad no afecte ni a la calidad ni a la esperanza de vida de nuestros pacientes. Cuando hablamos de diabetes es importante recordar los siguientes puntos. En primer lugar, la mayor parte de los casos de diabetes se relacionan con sobrepeso u obesidad, por lo que un estilo de vida adecuado es fundamental para su prevención. En segundo lugar, se trata de una enfermedad prácticamente silenciosa, pero sus complicaciones vasculares a largo plazo pueden ser graves. Y por último, contamos con fármacos de última generación y tecnología aplicada a la diabetes que nos permiten minimizar el impacto de la enfermedad sobre nuestros pacientes. Por eso, es clave acudir a un centro especializado que elabore un diagnóstico preciso y el tratamiento más acorde a cada caso. Por eso, es clave acudir a un centro especializado que elabore un diagnóstico preciso y el tratamiento de la enfermedad sobre los pacientes. Por eso, es clave acudir a un centro especializado que elabore un diagnóstico preciso y el tratamiento de la enfermedad sobre los pacientes.